De esta forma queda aprobado el proyecto en general y en particular, se convierte en ley, lo vamos a comunicar al Poder Ejecutivo. Mi nombre es Guido Secato, soy de Colonia Tirolesa. Mi nombre es Remigio Arequia, soy agropecuario, somos de la zona de Colonia Tirolesa. Mi nombre es Federico Barrios, soy de Colonia Tirolesa. Le hemos comentado un poco sobre el anillo de circunvalación, que gracias a Dios es un alivio para la gente de acá de la zona, alivia mucho lo que es el tráfico pesado, ahorra mucho tiempo a la salida en alguna urgencia. Evitamos sectores neurálgicos de mucho tráfico, como es el tramo Villa Retiro, que con el puente de Rancagua y Alem. Sí, muy importante para mi actividad y para otras cosas. Para llegar a Córdoba ahora son 10, 15 minutos, antes se demoraba una hora, una y media. Los beneficios, primero descongestionar mucho la ruta. Aquí es una zona rural, enteramente rural, y hay épocas del año donde tenés mucho tráfico de camiones. Y antes, si nosotros queríamos ir para Juárez Selman, teníamos que ir hasta Villa Retiro, para poder agarrar lo que es la avenida Japón. Cuando se termine la otra parte del anillo que va hacia el este, indudablemente que va a ser muy importante para toda la gente, todos los productores, incluso cerealeros que van a puerto, o sea que va a ser mucho más fácil y ágil el transporte. Descongestionar por el nuevo anillo va a ser mucho más rápido.